En invierno aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias. Para que no faltes a la escuela a consecuencia de alguna de ellas, la Secretaría de Educación Pública te recomienda. Abrígate con ropa gruesa, usa doble camiseta y bufanda, así como suéter o chamarra, aunque no sean del uniforme. No te expongas a cambios bruscos de temperatura. Y come frutas y verduras. Si te sientes enfermo, avísales a tus padres para que te lleven al médico. Aprender a cuidarnos también es nuestra tarea. Secretaría de Educación Pública. Secretaría de Educación Pública.